¡Arriba! Porque se viene... ¡Chispote! Y la coca... ¡Arriba! ¡Claro! Yo no tengo la culpa De haberte visto tarde al pasar De que el viento no nos puso en el mismo lugar De que ya hubo alguien que te hiciera soñar Y tú tienes la culpa De que yo no sepa el tiempo regresar Y no puedan las cosas acomodar Ni borrar el pasado Ni los besos que has dado Eres la persona correcta en el momento equivocado Pero también eres lo más bonito que me ha pasado ¡Vivámoslo! No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Esto es de dos ¡Vivámoslo! La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón ¡Vamos! ¡Epa! ¡A la vueltita, a la vueltita! ¡Dale, dale, dale! ¡Alla! ¡Dale, dale, dale! ¡Vivámoslo! No perdamos más el tiempo Acéptalo También sientes lo que siento Escúchame Olvida el mundo Eso es de dos ¡Vivámoslo! La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasa esto Acuérdate Que en vida solo hay un amor O nos ponemos cobardes O le hacemos caso al corazón ¡Ey! Esto no para Y esto no para ¡Dale, dale, dale!